¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengo ustedes muy buena noche. ¿Cómo está, mi estimada Maricielo? ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado Paul. ¿Qué tal, Kiara? ¿Cómo le va? Hola, Star Condor. ¿Cómo está, Adrián? Buenas noches, Nicole. ¿Qué tal, Jennifer? Buenas noches, Jacqueline. ¿Qué tal, Arianna? ¿Cómo le va, Nicole? Buenas noches, Alejandra. ¿Qué tal, Luis Anthony? ¿Cómo está, Kevin? Listo, Luis. ¿Qué tal, dice? Hola, Milagro. ¿Cómo está, Adrián? Buenas noches, Nils. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo le va, Sofía? Buenas noches, Brisa. ¿Qué tal, Ed? Leslie. ¿Cómo le va, Sandra? Buenas noches, Paul. ¿Qué tal, Araceli? Buenas noches, Betsabe. ¿Qué tal, Luis? Luis Alexander. ¿Cómo está, Nils Kisbe? ¿Qué tal, Esperanza del Carmen? Buenas noches, Rodrigo Martín. ¿Cómo le va, Giordano? ¿Qué tal, Alexandra? Hola, Ariadna. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo le va, Diego? Bueno. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo le va, cielo? Bueno, jóvenes, se ha respondido cada uno de sus saludos. Tengan todos ustedes muy buena noche. ¿Qué tal, Lucía? Sí, bueno, vamos a comenzar una vez, ¿ya? Ya estamos la mayoría. Somos más de 80 conectados. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Entonces, vamos a comenzar. En primer lugar, jóvenes, les comento que según estoy revisando acá mis registros, tenemos una muy buena noticia. ¿Qué tal, Gracie? ¿Cómo le va, Nuali? Y esa noticia parte de que hemos sacado 14.6 en el examen anterior. 14.6. Eso quiere decir que superamos la meta. La meta era superar el 13.5 que habíamos sacado en la semana número 2. Entonces. Por un lado, bien, bien, que se haya subido la nota. Genial. Ya no les quiero manolar la fiesta, muchachos. Pero se entiende que 14.6 es una nota regular. Está bien, bien, que hemos subido. Pero no es una nota excelente. O sea, podemos mejorar todavía ese 14.6. ¿Sí? Bueno. Claro, Luis. Esa es la meta. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea, Kevin. Claro. Entonces, escúchame. ¿Cómo va a ser la sesión del día de hoy? Igual que la clase anterior, voy a comenzar explicando la resolución del examen anterior. ¿Qué tal, Nicole? Con la finalidad que aquellos pequeños errores que se hayan podido cometer o aquellos pocos alumnos que se hayan podido olvidar alguna información, les quede clara la respuesta. Y aquellos que han marcado bien puedan consolidar y ampliar información. Recuerda usted la semana pasada, comencé la clase explicando un poquito del examen 1 de hominización prehistoria. Entonces, esta noche, correcto, haremos lo propio con el examen número 2. ¿Sí? Una vez terminada la prueba de resolución, nos metemos de lleno a nuestra clase el día de hoy. Lo haré a través de preguntas básicas y también mostrando las PPT. Ya tú sabes cómo trabajamos. ¿Correcto? Bueno. Tú dirás, ¿estamos listos, jóvenes? 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 Perfecto. Estamos listos. Comenzamos entonces. A ver. ¿Qué nos dice la pregunta número 1? La pregunta número 1, muchachos, ha alcanzado una nota bastante alta de 96% de eficiencia. De los 93 alumnos que hemos dado la prueba, hemos respondido bien 89. Solamente ha habido cuatro alumnos que han fallado la pregunta. Y dice así. En el paleolítico superior. A ver, recordemos. En el paleo inferior teníamos, pues, al Homo habilis, el Homo erectus. En el paleo medio teníamos al Neandertal. Y en el paleo superior teníamos al hombre de Cromagnon, Homo sapiens. Dice. ¿Cómo los hombres prehistóricos tallaron piedra? Bueno, el tallado de piedra fue durante todo el paleolítico, no solamente en el paleo superior. Y el Habilis hacía herramientas de piedra, al igual que el Homo erectus y el Neandertal, e incluso el Cromagnon. Bueno, sigo, coma, hueso o marfil. Ah, cuidado. Lo que pasa es que para el paleolítico superior, el hombre va diversificando los materiales con que elabora sus herramientas. Y efectivamente, solo en el paleo superior recién teníamos herramientas, además de piedra, de hueso o marfil. Así es. Dice. Se elaboraron estatuías femeninas. Ah, a ver muchachos, ayúdame por favor. Pregunta para todos ustedes. Si me está hablando de estatuías femeninas, ¿de qué nos está hablando muchachos? Usted recuerda que el Homo sapiens, hombre Cromagnon, elaboró el famoso arte. Y te explica en clase el arte parietal, ¿no? El arte de las paredes, las famosas pinturas rupestres, y el arte mobiliar. Arte que se puede mover, claro. Muy bien, Anjali. Estamos hablando de las venus paleolíticas. Ya, estamos hablando de las venus paleolíticas. Excelente, excelente. Y luego nos dicen que hipotéticamente estuvieron relacionadas a un culto. Jóvenes, ¿recuerdan ustedes que en la clase pasada les mostré unas imágenes, y en esas imágenes habían, pues, mujeres desnudas, con el cuerpo bastante exagerado en la parte de las caderas, el vientre y los senos? Correcto, Daniela. Era un culto a la fertilidad. Excelente, excelente. Les expliqué, pues, que el tema del vientre abultado se debería, hipotéticamente, un embarazo, y el seno grande debido, pues, a la lactancia que genera, pues, el embarazo, ¿no? Hipotéticamente, la mujer es embarazada. Es una teoría, me metí una hipótesis, ¿no? Así es. Culto de la fertilidad femenina. Excelente, ya. Muchachos, aunque usted no lo crea, eso ha sido pregunta de examen de emisión San Marcos. Acaba de responder una pregunta de examen de emisión San Marcos. ¿Sí? Así es. Así es, José María. Esa pregunta viene en San Marcos. Esa pregunta la coloqué en el examen y la mayoría lo ha respondido bien. Ahora, muchachos, por favor, quiero que me prestes atención en lo que te voy a comentar y no lo tomes en absoluto para nada mal. Ya, quiero que, por favor, lo tomes de la mejor manera posible. En una pregunta de examen de emisión, ¿se puede fallar? Claro que sí. En un ejercicio se puede fallar. Te puedes equivocar. Es parte del proceso de preparación. Es normal. Una idea no te puede quedar clara. Puedes confundir los conceptos. Las alternativas te pueden confundir. Qué sé yo. X razones. Pero lo que nosotros tenemos que tratar de hacer en adelante es equivocarnos lo menos posible. Porque siempre te vas a equivocar. O sea, es parte de la preparación. Hay que tratar de equivocarnos lo menos posible. Profe, pero no entiendo. No usted me dice que esa pregunta tiene 96% de eficiencia. Es un puntaje bastante alto, profesor. Sí. A lo que voy no es al porcentaje. Sino a la alternativa que eligen los que se han equivocado. Por ejemplo, mire. De los cuatro que se han equivocado, tres me han colocado culto a los animales. Entonces, yo te pregunto. Por ejemplo, si usted me ha escuchado la explicación de las venus líticas. Si usted ve el gráfico de las venus líticas. O en su defecto. Imaginemos, ¿no? Por X razones no escuchó esa parte de la clase. Digamos, casi hipotético. Pero lee que la pregunta dice. Estatuillas femeninas. Entonces, ¿cómo podrías marcar? Culto a los animales. ¿Me dejo entender? O sea, es una clave que no debiste haber elegido. ¿Se entiende, jóvenes? O sea, hay preguntas. En la que a veces sí existe lo que se llaman distractores. ¿Qué es un distractor? Una clave que aparentemente puede ser respuesta. Y puede confundir al alumno. ¿No? Hay preguntas que sí son tramposas. A eso me refiero, Paul. O sea, hay preguntas que son tramposas. Y uno se puede confundir. Pero, ante una pregunta que se ha explicado en varias ocasiones y se ha explicado de diversas maneras y que la pregunta es clara, entonces, no puedes marcar incoherencia. Si hablamos de mujeres, entonces, ¿por qué la respuesta sería animales? No tendría sentido. Hay que tener bastante cuidado, muchachos, a la hora correcta de hacer la práctica. ¿Ya? Ah, su profe, pero usted no está contento con nada, pues son 96%. No, pues. Si sacamos un 96%, hay que apuntar a un 100. Siempre, muchachos, hay que apuntar a más. ¿Qué profesor? O sea, si yo saco 16, usted va a seguir exigiendo. Eso, lógico. Sacar 16, te pediré 16 y medio, 17. Sacar 17, te pediré, pues, 18, pues. Sacarás 18, te pediré que mantengas el 18 para la próxima semana, pues. Y así sucesivamente, pues. Hasta que ingrese, pues, muchachos. O sea, la exigencia no tiene por qué tener límite. Tiene que ser una constante. No solamente sacar buena nota para una semana, para un tema. Sino en forma constante para llegar más cerca, pues, al examen de admisión. ¿Sí, muchachos? Ya, un compañero ha elegido la clave fuego, ¿ya? Le hago recordar que las venulíticas eran mujeres esculpidas que expresaban el culto al embarazo. Por lo tanto, la respuesta es fertilidad femenina. Ya, perfecto. Entonces, la pregunta uno ya quedó claro. Acá. Les comento que la pregunta número dos bajó un poquito. Bajó a un 65%. La pregunta dos dice, la comunidad primitiva es un periodo largo de la historia humana. A ver, conversamos de la prehistoria. Hablamos, pues, del paleolítico, el mesolítico, el neolítico. Algunos especialistas, como Marx, usan otros términos para hablar del pasado humano. Marx habla, pues, del comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Justamente el día de hoy, cuando hablemos Grecia, hablemos, pues, de las sociedades esclavistas. En el mundo prehistórico, hablamos, pues, de la comunidad primitiva. La razón por qué se llamaba comunidad primitiva era porque la propiedad era colectiva y no había propiedad privada. Entonces, no había desigualdad social. Por eso se le llama comunismo primitivo. Profe, pero usted no explicó eso, profe. Pero la pregunta dice, ¿qué caracteriza al mesolítico? O sea, el enunciado correcto simplemente te distraía. Si no recordabas qué es comunismo primitivo, si no sabías qué es el otro nombre de prehistoria, según los marxistas, eso no interesaba. Porque la pregunta te dice que se relaciona con el mesolítico. Ahora, muchachos, en la diapo, nosotros colocamos características del paleo y colocamos el neo. Estrictamente no usamos la diapo para hablar de mesolítico. Y yo te dije que la clase solamente era neolítico. Pero yo, para que usted entienda neolítico, le expliqué paleolítico. Y mesolítico lo analizamos juntos. Entonces, esta pregunta se puede responder con un poquito de razonamiento. A ver. Muchachos, en el mesolítico te dije, ¿la economía era predadora o era productora? ¿En el mesolítico era predadora o era productora? ¿Cómo era la economía mesolítica? Era ambas, Jesús. Correcto, Daniela. Recuerda que el mesolítico es la transición de los cambios del paleo al neo. Por lo tanto, esa economía era mixta. Había actividades predadoras y había actividades productoras. Recuerda que en el mesolítico todavía hay caza, pesca, recolecta. Pero se entiende a un nivel superior. Había cacería selectiva, pesca especializada, recolección avanzada. Y se estaban gestando los orígenes de la agricultura y la ganadería. Ahí estaban los antecedentes de la horticultura. Ahí estaban los antecedentes de la ganadería. ¿Cómo se llaman, muchachos, esos antecedentes a la agricultura y a la ganadería? ¿Cómo se llaman a la horticultura, a la agricultura incipiente? ¿Cómo se llaman a la ganadería incipiente? Correcto, Gracie. Eso fue el pastoreo. Correcto, Luis Anthony. Y la horticultura. Así es, Daniela. Perfecto, listo. Ahora, una consulta. ¿Recuerda usted que le hice un análisis usando como referencia un dibujito de una película? ¿La era del hielo? Les expliqué que la era del hielo 1 estaba asociada al pleistoceno. Periodo de frío caracterizado por congelamientos llamados glaciaciones. Y luego le comenté que la era del hielo 2, el cambio climático nos permitía hablar de otro periodo. ¿Cómo se llamó, muchachos, ese periodo de calentamiento que vivió la prehistoria? El holoceno. ¿Qué es lo que se llamó, muchachos? Correcto, mi estimado Luis Anthony. El holoceno. Así es, Daniela. Muchachos, y te puse como ejemplo a Diego. Y te puse como ejemplo a Manny. ¿Te acuerdas? Hablamos del famoso mamut y hablamos del famoso esmilodonte. Los cambios climáticos, ¿qué van a hacer con estos animales que eran adaptados al frío, muchachos? Claro, Sebastián. Se va a producir la extinción de la megafauna. Es decir, los grandes animales del paleolítico se van a extinguir durante el inicio del mesolítico. Y eso va a favorecer que existan animales pequeños que el hombre pueda domesticarlo. Así apareció el pastoreo. ¿Está bien, muchachos? Así es, mi estimada Araceli Naomi Fernández Pilko. Correcto. ¿Está bien o no, muchachos? ¿Eso se analizó o no se analizó la semana anterior? Ya. Perfecto. Ahora, muchachos, escúchenme con atención. Puede darse el caso que algunos alumnos la semana pasada, pues, se han incorporado, haya sido su primera sesión de clase. De repente el ritmo le pareció, de repente, un poquito rápido, tal vez. Pero, justamente por eso les pido, muchachos, en adelante les dije, de que siempre traten de venir leyendo el tema antes de la clase. Siempre traten de resumir el tema antes de la clase. Por una simple y sencilla razón. No es que yo quiera fastidiarte tu preparación. No, no, en absoluto. Si no, muchachos, que yo el tiempo que vengo enseñando no es poco. Yo trabajo más de 20 años a nivel pre. Y entonces conozco las dificultades que va teniendo el alumno con el curso. Aparte que soy docente de carrera. Entonces, más o menos, conozco los problemas de aprendizaje que uno pueda tener. Y la memoria, muchachos, aunque usted no lo crea, por más que es maravillosa, también es frágil. Hay cositas que uno, correcto, se olvida. Y entonces, la única manera de solucionar, correcto, ese pequeño problema de memoria, es practicando, es leyendo, es resumiendo, es tomando nota, etcétera, 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 etcétera. No hay otro, muchachos. ¿Ya? Entonces, mire, ve. Por ejemplo, se han equivocado. 33 alumnos. Y de los 33 alumnos, 7 han marcado la siguiente clave. Descurrimiento del arte rupestre. Jóvenes, cuando hicimos la clase 1, se explicó que para el examen a misión debías conocer los aportes de los homos. Y se te remarcó claramente. Homo habilis, herramientas. Homo erectus, fuego. Neandertal, entierros. Colomañón, arte. Y en la clase de prehistoria se explicó otra vez lo mismo y agregamos palio inferior, habilis erectus. Neandertal, palio medio. Sapien, palio superior. Y te dije, de ahí salen todas las preguntas de examen a misión San Marco. Te pregunto entonces, ¿el palio superior es mesolítico? Te pregunto, ¿el palio superior es mesolítico? Entonces, ¿se entiende que esto no puede ser respuesta? Se entiende, muchachos, entonces, que no puede ser respuesta, ¿verdad? Correcto. Correcto. Listo. Muy bien. Quedó claro entonces. Si te equivocaste, bueno, no importa. Me escuchas, corriges, aprendes y avanzamos. Esa es la intención. Profe, yo marqué esa clave de profe. Ya sabes que no puede ser porque ese es palio lítico y la pregunta es mesolítico. Ah, ya, profe. Muchas gracias, profe. Ahora, los otros 26 alumnos han cometido errores de interpretación. Por ejemplo, 13 han marcado la clave C, que dice presencia de clases sociales. Muchachos, si habla de comunismo primitivo, entonces te pregunto, ¿hay diferencia de clases? No puede haber diferencia de clases, pues. Justamente porque es comunismo primitivo, Jesús. En el comunismo primitivo, al ser la propiedad colectiva, entonces no hay diferencia de clases. Y explicamos que la diferencia de clases recién viene a partir del neolítico. Cuando el hombre empieza a hacer su economía productora y a generar excedente de producción, entonces va a originar lo que se llama la propiedad privada. Y con la aparición de la propiedad privada va a originar la diferencia de clases sociales. Profe, me perdí en esa parte. ¿Puedo explicar ejemplo o profundice? Porque no entendí nada, profesor. Ya, vamos a poner ejemplo y vamos a explicarlo. Muchachos, imaginemos que estamos en la época prehistórica todos nosotros. Imaginemos que estamos en la época del paleolítico. Imaginemos que somos cazadores, pescadores, recolectores. Ya, imaginemos, imaginemos. Yo voy y cazo un animal. Te pregunto, ¿caso solo? Te pregunto, ¿solito me voy a bronquear con un animal y me lo voy a cazar yo solito? No, claro, Luis. Recordemos que el hombre caza en grupo. Excelente, milagros. Corrección, Paul. Corrección. Panda. Recuerde, mi estimado Paul, correcto, que la primera forma de organización social es la banda. Ya, cuidado ahí. Hablar de tribu implica hablar de jerarquía social. Y en el paleolítico no hay jerarquía social. Cuidado, mi estimado Paul, corregimos ahí. En bandas. Por lo tanto, como el trabajo es colectivo, entonces el beneficio también lo debe ser. Entonces, muchachos, pregunta. Digamos, yo voy a agarrar y me voy a quedar con la carne para mí solito. Te pregunto, ¿así funciona la economía en el paleolítico? O sea, ¿casamos en grupo y me voy como yo solo? No, como se casa en grupo, entonces se alimenta en grupo. Así es, Paul. Se reparten para todos. Correcto. Y pregunta. Y la idea es, claro, justamente Daniela, la idea es repartirlo en forma equitativa. Porque la propiedad era comunitaria. Porque la propiedad era colectiva. Ah, ya entendí, profe, a qué se refiere con propiedad colectiva. O sea, no existía la propiedad privada. Así es, Esther. Nadie puede decir, este es mío, porque la producción correcta le correspondía a todos. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Un poque de milagros. Esto va a cambiar en el neolítico. Esto va a cambiar en el neolítico. ¿Por qué? Ya, ahora imaginemos que estamos en el neolítico. Pero antes, respóndeme esto. ¿Todas las sociedades evolucionan del mismo grado y al mismo tiempo? Respóndeme eso, por favor. ¿Todas las sociedades evolucionan al mismo grado y al mismo tiempo? No, obviamente que no. Obviamente que no. ¿Ya? Entonces, imaginemos que un grupo de ustedes digievoluciona al neolítico. Es decir, a una economía de agricultura, a una economía de ganadería, a una economía de producción de alimentos. Pero algunos van a todavía vivir de la caza, pesca, recolecta. Algunos se van a quedar en ese estadio todavía. El hecho que en el neolítico implique la aparición de la agricultura, no implica que todas las sociedades eran agrarias, automáticamente. Así es, Paul. Depende del desarrollo de cada sociedad, del desarrollo productivo de cada sociedad, del avance de cada sociedad. Entonces, imaginemos, muchachos, que tú te has sacado el ancho trabajando la tierra y trabajando la tierra, trabajando la tierra. Ahora, lo primero que debes entender es que no vas a consumir todo. Hay un porcentaje de alimentos que vas a generar y no vas a consumir. A eso se llama excedente de producción. A ver, ten cuidado con la pregunta que te voy a hacer porque es un análisis de énfasis de diosa. Muchachos, imaginemos que un señor nómada que está buscando alimentos se encuentra contigo y quiere disponer de tu excedente productivo. Muchachos. Para ellos, la propiedad privada no existe, porque recuerda que ellos tomaban toda la naturaleza. Pero tú has generado ese excedente. La pregunta es, ¿vas a dejar que así nada más coja lo que tú has producido? Entonces, ¿vas a asumir como que algo es tuyo, sí o no? ¿Vas a asumir que ese excedente que tú has producido es tuyo? Deja que eso es mío, oye. ¡Ah! Aparece la propiedad privada. No, Nils, déjame terminar la explicación, por favor, escúcheme. El truco implica intercambio de productos entre los ases y las productoras. El nómada, ¿qué cosa te va a entregar si no produce nada? ¿Ya? Entonces, surge, muchachos, surge la idea de propiedad privada. ¿Me dejo a entender? Surge la idea de propiedad privada. Entonces, muchachos, va a ocurrir tres casos hipotéticos. Número uno, que esta persona se vaya tranquilamente, pero se va a quedar con hambre. Número dos, que se bronquien por alimentos. O número tres, la más práctica. Muchachos, ellos tienen hambre y tú tienes alimentos. Y te has cansado trabajar la tierra. ¿Qué se te ocurre? Oye, quieres comer, trabaja para mí. Claro, en términos, entre comillas, no, Luis, obviamente, ¿no? Porque, obviamente, no hay papeles de contrato en esa época, ¿no? Entre comillas, claro. Trabaja para mí. Trabaja para mí. Claro. Entonces, de esa manera surge un sector que va a trabajar en beneficio de otro sector. Entonces, muchachos, si este señor va a trabajar para otro, te pregunto, ¿siguen siendo iguales? Si trabajas para beneficio de otro, ¿siguen siendo iguales? Ya no, te surge la diferencia de clases. A eso me refiero con que la agricultura genera propiedad privada y esta a su vez genera la división de clases. Se rompe con el comunismo primitivo. Así es. ¿Qué tal, muchachos? Ahora sí, con la explicación, ¿ya le quedó más claro, ya? Entonces, la desigualdad social se da a partir del neolítico, no del mesolítico. Perfecto. Listo. Muchachos, entonces te hago una pregunta. Por lógica. Por lógica. Entonces, ¿tiene sentido que las bandas existan en el neolítico? Porque las bandas eran grupos de cazadores que se repartían en forma equitativa los productos. Ya no, pues. Entonces, ya en el mesolítico había aparecido otra forma de organizarse socialmente. Claro, Araceli. En el neolítico, las tribus. Y en el mesolítico, los clanes. Entonces, mira B, trece compañeros han marcado la clave B. Y la clave B dice surgimiento de la tribu. Te pregunto, según todo lo analizado, ¿entonces en el mesolítico hay tribus? Según todo lo explicado, ¿en el mesolítico hay tribus? No. Por lo tanto, tampoco puede ser respuesta. Por lo tanto, tampoco puede ser respuesta. Ah, su profe, yo marqué esa clave, profe. Ahora que lo explica, tiene razón, pues. Así es, Cris. En el mesolítico se desarrollan los clanes, que fue pregunta ese mes a Marcos, conjunto de personas unidas por vínculo sanguíneo y culto al tótem. La clave estaba en la A, que lo marcaron 60 compañeros. Extinción de la megaflora y la megafauna. ¿Les quedó claro, muchachos, la respuesta a la pregunta número dos? La clave, la A. Extinción de la megaflora y la megafauna. Ahora, escúcheme, por favor. Muchachos, escúcheme, por favor. Presencialmente, a usted no lo conozco todavía. Claro, porque nos conocemos solamente hace un par de clases en forma virtual. Pero seguramente muchos de ustedes, cuando practica, seguramente lo hace descartando claves. Es una práctica muy común en el postulante pre. Cuando uno resuelve una práctica, va a escartar no claves. La A no es, la B no sé, la E, la C no sé, la E. Muchachos, profe, ¿cómo lo supo, profe? Sí, yo sé medio chamán, muchachos. Este, te he mostrado dos maneras de responder esta pregunta. Te he enseñado dos vías para responder esta pregunta. La vía directa, ejemplo de la clase, era el hielo, ¿correcto? Y de frente a la respuesta, extinción de la megafauna, que estaba en la clave A. Y la otra, que es el camino más largo, explicarte por qué no la D, explicarte por qué no la C, explicarte por qué no la B. Y la clave salió la A. Entonces, muchachos, acostúmbrese en una pregunta a responder directamente, no a descartar las claves. Porque cuando usted se da cuenta, descartando las claves, vas perdiendo tiempo. En el tiempo que tú vas descartando las claves, otro compañero ya marcó 3, 4, 5 preguntas y ya te sacó ventaja en el examen de admisión. ¿Me dejo entender? Ahora, para mí lo más práctico, por ahorrar tiempo, saliva, garganta y demás, hubiera dicho la clave A y se acabó. Pero la idea, no solamente dar la clave, porque la mayoría lo ha respondido bien, sino ver las demás por qué no lo eran. Para que aquellos que se han equivocado, corrijan su error. Y aquellos que sabían que la clave y era la A, puedan aprender algunas cosas más o entender las cosas más claras. Como estamos practicando, explico de las dos maneras cómo se resuelve un ejercicio. Pero en pleno examen de admisión, la idea es que usted maneje bien la teoría, entiende bien la pregunta y elija la clave. Independientemente de las demás alternativas. Profe, ¿cómo llegó ese nivel, profe? Muchachos, como te dije, leyendo, resumiendo, practicando, no hay magia, no hay fórmula. Si usted quiere competir en el examen de admisión, debe hacer lo que los demás no hacen, que es algo bien simple, que es estudiar. Así es simple nada más, no hay secretos. ¿Está bien, muchachos? Espero entonces que los 33 alumnos que hayan equivocado en esta pregunta, les haya quedado claro por qué la respuesta es la extinción a la megafauna y no a los demás. ¿Está bien? Finalmente, la pregunta número 3 dice, ¿Los primeros agricultores conocidos corresponden a la región de Palestina y sus cultivos más antiguos fueron? Ya, muchachos, esta pregunta subió un poquito al 84%, pero si la comparamos con la 1, pues es menos que el 95, obviamente. 78 compañeros se han marcado bien, pero hay 15 compañeros que han fallado. Y de esos 15, 2 se han marcado la clave B. Entonces, de repente se desconectaron en esa parte de la explicación de la clase, no lo sé. ¿Por qué? Porque acá me están marcando frijol y calabaza. Yo te hago una pregunta, muchachos. ¿Frijol en Palestina? ¿Calabaza en Palestina? Voy a tratar de meterme en tu cabeza para saber por qué has elegido esta clave. Tu profesor de HP seguramente te dijo que acá en el Perú hay un hombre llamado Guitarrero. Y que Guitarrero fue el agricultor más antiguo del Perú, el primer horticultor. Con frijol y ají. Luego tu profe te dijo que en el Perú, en Cajamarca, se encontró nanchoc. Y que en nanchoc se encontró la calabaza y el maní. Entonces, el frijol y la calabaza son cultivos antiguos, pero de Perú. Y la pregunta pide Palestina, señores. ¿Se entiende por qué no puede ser frijol y calabaza, señores? ¿Se entiende por qué no puede ser frijol y calabaza, señores? ¿Se entiende por qué no puede ser frijol y calabaza, señores? Listo. Entonces, esperemos que esos 12 compañeros que han fallado en esa pregunta, corrijan ahí la información. Entonces, yo te expliqué que los lugares donde aparece la agricultura se llaman centros originarios. Y los centros originarios fueron el cercano oriente, que abarcó Mesopotamia, Egipto y Palestina. El lejano oriente, que abarcó China e India. Mesoamérica, que abarcó México por mayas aztecas. Y los Andes centrales. De todos ellos, los más antiguos se encuentran en el cercano oriente. O sea, entre Mesopotamia, Egipto y Palestina. Entonces, un compañero marcó arroz y mijo. Miren, escúchame con atención. El arroz es uno de los cultivos más antiguos en el valle de Yang Senkian y Huang Go, en China. El mijo es uno de los más antiguos en la India. Pero eso es el lejano oriente. Y las sociedades del lejano oriente están un poquito después que el cercano oriente. Entonces, aquí has marcado el distractor. A eso me refiero, muchachos. San Marcos fastidia así. Te hace preguntas, correcto, donde hay distractores. Confundes mesolítico con neolítico. Confunde el cercano oriente con lejano oriente. Ya te expliqué la semana pasada que, a pesar de ser módulo básico, yo te coloco preguntas de diferente nivel, en degradé. Unas más sencillas que otras y otras más complicadas, para así medir tu nivel de respuesta. ¿O quieren que le ponga las tres facilitas como la uno, muchachos? Sacamos 18 y decimos que ya estamos listos para el examen. No sé, depende de ustedes, ¿ah? Creo que no es la intención, ¿verdad? Creo que la intención es medirnos, ¿verdad? La intención es medirnos lo que vamos aprendiendo, ¿no? Claro. Listo, Daniela. Perfecto. Entonces, a Ross y mi hijo, era el distractor. Dos compañeros han marcado algodón y lino. Dos compañeros han marcado algodón y lino. El lino, muchachos, fue pregunta de examen a misión San Marcos. Se encontró en Egipto. O sea, esto corresponde al cercano oriente. O sea, podría ser respuesta. Pero, acá me preguntan los más antiguos, los primeros. Y antes que se cultive algodón y lino en Egipto, se estaba cultivando trigo y cebada en Mesopotamia, en el propio Egipto y también en Palestina. Por eso la clave es la A. Y eso fue pregunta de examen a misión San Marcos. ¿Cuáles son los cultivos más antiguos del mundo? El trigo y la cebada. ¿Está bien, muchachos? El trigo y la cebada. Perfecto. Muy bien. Ahora, muchachos, producto de esta nota subida, yo te prometí que si subías tu nota, te subía material. Entonces, te voy a colocar una lectura extra de prehistoria. ¿Sí? Producto de esta subida de nota, entonces te voy a colocar una lectura extra, correcto, de prehistoria. Voy a crear un archivo que diga lecturas complementarias y ahí voy a subir la información. Profe, y si yo quiero una lectura de Grecia, así como la de hoy, entonces la mete sacar 14,9. Si sacamos más de 14,9, entonces yo subo una lectura de Grecia y así sucesivamente. ¿Listo, muchachos? Ok. Ahora, nos metemos de lleno a nuestra clase de Grecia. Nos metemos de lleno a nuestra clase de Grecia. Si hablamos de Grecia, estamos hablando de la llamada Edad Antigua. Ahí en el chat estoy colocando la información. En el examen de misión nos van a preguntar Edad Antigua, entonces nos van a preguntar por las grandes civilizaciones. Las grandes civilizaciones yo las puedo dividir en las sociedades de Oriente. Estas a su vez las puedo dividir en las del cercano Oriente y las del lejano Oriente y puedo dividir correcto las sociedades occidentales. Así clasificamos a las grandes civilizaciones según su desarrollo geográfico. Civilizaciones orientales que puede ser del cercano Oriente como Mesopotamia, Egipto o China-India como el lejano Oriente ¿ya? Que ya te expliqué la semana pasada la razón por qué no llevaremos ese capítulo. Lo verás en el siguiente nivel intermedio ¿ya? Y las sociedades occidentales que son Grecia y Roma. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces tres son los ejes temáticos de cada una de estas sociedades. Por ejemplo, ¿no? Debes conocer la ubicación de estas sociedades. El desarrollo histórico de estas sociedades. Y sobre todo el aporte de estas sociedades. Entonces vamos a calentar con un pequeño ejercicio. Muchachos. A ver, pregunta para todos ustedes. Mi estimado José María Martínez pregunta para todos ustedes. A ver, ¿cuál sería el máximo aporte de Grecia? ¿Qué has encontrado en tu lectura que te pedí para el día de hoy? ¿Qué has encontrado en tu resumen? ¿Qué aportan los griegos a la humanidad? Correcto, Luis Antony Vásquez. El máximo aporte de los griegos es la democracia. Excelente. En Nils, la escritura lo aportan los sumerios en Mesopotamia. Los griegos aportan la democracia. ¿Ya? Corregimos ahí, mi estimado Nils. Mi estimado Jesús Leo, la arquitectura no es un aporte de Grecia porque para que sea aporte debe ser una innovación. Ya había arquitectura antes de los griegos. Otro aporte, mi estimado Luis Antony, es la filosofía que fue pregunta, examen a misión Callao. ¿No? Otro aporte fue la filosofía. Como le decía, mi estimado Jesús Correcto, tiene que ser innovación. ¿Ya? Entonces, ya los persas tenían, pues, educación. ¿No? Otro aporte son las Olimpiadas. Correcto, las Olimpiadas. Las matemáticas, bueno, la formalización de las matemáticas, Paul, porque la matemática ya había en Mesopotamia, geometría ya había en Egipto. En todo caso, los griegos le dan un carácter más científico. ¿No? Con los filósofos, pitágoras, tales, ¿no? Claro. El alfabeto griego. Bueno, el alfabeto original corresponde a los fenicios. Los griegos le incrementan las vocales. ¿No? El alfabeto fonético fue una invención de los fenicios. Los griegos lo que hacen es incrementar las vocales. A eso se le llama alfabeto griego. Ya había, mi estimado Kevin, desarrollo de medicina en el caso de Egipto, ya había avance de medicina según los papiros que se han encontrado. Paul, seguramente te refieres a la clasificación de los géneros literarios. No, en Grecia se clasifican los géneros literarios. Aparece género épico, lírico, dramático. Ya, si se refiere a eso, ese sí es un aporte griego. Ya había poemas antes, correcto, de Grecia, de Mesopotamia, había poemas, la epopeia y el Gamesh, por ejemplo. Listo. Kevin, a ver, jóvenes, estoy viendo un error bastante grande en todos ustedes, muchos están cometiendo errores, que lo voy a explicar otra vez. Cuando hablamos de aporte, estamos hablando de una innovación. No me respondas lo que te venga a la mente. No me respondas cualquier cosa. La astronomía no había antes de Grecia. Ya en Mesopotamia, Egipto, mi estimado Kevin, ya había astronomía. entonces no pueden ser aportes. Un aporte es la creación, por eso decía innovación, de algo que se mantiene trascendente en el tiempo hasta la actualidad. Ya, entonces, resumiendo, los principales aportes griegos son la clasificación de géneros literarios, la filosofía, las olimpiadas, la democracia. De todos esos aportes, ya, San Marcos preguntó cuál es el más importante. Paul, ya había estado, Grecia no es el primer estado, mi estimado Paul. Las primeras ciudades de estado corresponden, correcto, a Mesopotamia. Ahora, cuando usted me dice gobierno, ¿qué tipo de gobierno? Si me dice gobierno democrático, sí corresponde a Grecia. Pero ya había gobiernos teocráticos antes de Grecia. Justamente, Paul, esa fue una pregunta complicada de Callao. Callao preguntó máximo aporte de Grecia y en las claves colocó estado y gobierno. Ese era un distractor. La respuesta era la filosofía para esa pregunta que viene en Callao, que si es un aporte griego. Muchachos, entonces, ¿cuál es el aporte máximo de todo lo que he mencionado? La democracia. Eso te tiene que quedar claro. La democracia es el máximo aporte. ¿Y qué pasaría si yo te pregunto? Jesús leo, la cartografía aparece en el siglo XVI, mi estimado Jesús. No sé bajo qué argumento usted me dice cartografía, no sé dónde lo he leído. En todo caso, le hago recordar que estamos trabajando edad antigua y la cartografía aparece en el siglo XVI en el desarrollo de la expansión europea durante los viajes de España y Portugal. Ahora, si usted me dice la geografía, que es diferente, la geografía sí aparece en Grecia con el cateo de Mileto. ¿Ya? Entonces, el máximo aporte, muchachos, es la democracia. La historia. Herodoto realiza, correcto, la historia, es el padre de la historia. Es otro aporte griego, la historia. Pero, como les repito, el máximo aporte es la democracia. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué pasaría si yo te pregunto por Roma? ¿Cuál fue el máximo aporte de los romanos? Eso ha sido tres veces, pregunta, examen a misión. Correcto, Luis, el derecho. El derecho se convierte en el máximo aporte de los romanos. Excelente. ¿Ya? Entonces, usted debe conocer los aportes de cada una de las sociedades importantes del mundo antiguo. Eso viene en el examen de la misión bastante. Ahora, jóvenes, una consulta. Hay dos grandes personajes ligados a la democracia griega. ¿Cuáles son esos dos grandes personajes? Hay dos políticos que están asociados a la democracia griega. Si no recuerdo, no saben, no hay ningún problema. Uno de ellos, me imagino error de tipeo, uno de ellos es Pericles. Correcto. Y el otro es Clístenes. Correcto. Bueno, en las últimas dos preguntas solamente me ha contestado un compañero, Luis Anthony, nada más. ¿Los demás jóvenes? Bueno. Uno de ellos va a ser el creador de la democracia. A ver, muchachos, pregunta, ¿quién es el creador de la democracia en Atenas? Correcto. Ese es Clístenes. Es correcto. Entonces, ese dato no lo puedes olvidar. Correcto, Daniela, Clístenes. ¿Y qué hizo Pericles con la democracia? Si Clístenes crea la democracia, ¿qué hizo Pericles con la democracia? Lo consolida. Pericles es quien consolida la democracia que fue creada por Clístenes. Pericles también alcanzó el máximo apogeo del mundo griego. Después una guerra famosa que tuvieron los griegos contra los persas. ¿Cómo se llamó, muchachos, esa guerra que tuvo Grecia contra Persia? Las famosas guerras médicas. Correcto, Luis, las guerras médicas. Entonces, luego Pericles alcanza su gobierno en un periodo conocido como el siglo de Pericles. ¿No? Bacán. Listo. Profe, ¿a qué se refiere cuando usted me dice que debo aprender la ubicación? Literalmente, me refiero a la ubicación geográfica. ¿Eso pregunta la misión, profe? Sí, eso preguntan. Profe, pero Grecia sigue siendo Grecia, profe. Roma sigue siendo Roma. No creo que sea complicado responder eso, profe. No, pues, o sea, cuando hacemos la ubicación geográfica, vamos a ver, pues, las características de su medio geográfico para poder comprender su desarrollo económico, pues, no solamente indicar dónde queda actualmente, pues. Ah, ya, profe, va acá. Aunque, en el caso de Mesopotamia, sí preguntaron eso, muchachos. A ver, cultura general. Muchachos, ¿dónde se ubicó actualmente la antigua Mesopotamia? Pregunta de examen a misión. A ver. ¿En qué país actual se encontró la antigua Mesopotamia? Abarcó parte de Irán, Luis, pero su núcleo original, Héctor, Asiria, no existe en la actualidad. La pregunta es actualmente, mi estimado Héctor. Mesopotamia tuvo dos regiones, al norte, Asiria, y al sur, Caldea. La pregunta es actualmente dónde queda eso. Correcto, Luis, abarcó lo que es Irak. Irak. El correcto, Esther, abarcó Irán y Siria, pero su núcleo, su origen, se encontró en Irak. Es la respuesta en Irak. Listo. Muy bien, muchachos, ahora sí, acabó el calentamiento. Vamos a poner la carne del asador. Vamos a ver qué han estudiado para el día para el día de hoy. Dime en el chat todo lo que sepas de la ubicación de los griegos. Te leo y luego yo lo voy a explicar en la PPT. Ubicación de los griegos. Correcto, Luis, está en la zona conocida como los Balcanes o Península Balcánica. Excelente. Sigue. Correcto, Luis, se desarrolla en el mar Egeo, que es la parte oriental. Correcto, ¿qué más? Te pedí que para hoy me tengas esos tres puntos de Grecia. Así es, Alana, justamente como decía hace un ratito, el mar Egeo es la parte oriental del Mediterráneo. Y eso significa el este del Mediterráneo. Así es, Paul, específicamente al sudeste del continente europeo. Excelente. ¿Algo más, muchachos? ¿Algo más que me quieran decir de la ubicación griega? Ya me dijeron Balcanes, ya me dijeron correcto Mediterráneo, Egeo. ¿Algo más? Bueno, entonces miren por acá, por favor. Grecia, como bien lo dijeron ustedes, se encuentra al sureste del continente europeo. en una zona conocida como la Península de los Balcanes. Profe, disculpe, ¿qué es una península? Bueno, no me corresponde a mí explicarlo, pero en todo caso te hago el alcance. Cuando usted lleve clase de geografía, hay un tema que se llama geomorfología. de ahí le explican los diferentes conceptos con respecto al relieve, ¿no? La diferencia entre una punta, encenada, caleta, golfo, bahía, península, isla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una península es una parte del continente que se adentra en el mar. Es una península. Las más famosas del mundo son la península ibérica, lo que es actualmente España, la península itálica, lo que actualmente es Roma, que lo veremos en la próxima clase, la península arábiga, que lo veremos en el módulo intermedio cuando hagamos árabes, isla, y la península balcánica, que corresponde al mundo griego. Asia. Pero si igual no entendí, ya no se preocupe que yo ahora en una imagen le voy a mostrar cómo es una península. Los ríos más importantes de los griegos fueron el río Eurotas y el río Céfizo. Muchachos, pregunto y cultura general, ¿cuáles son las principales ciudades griegas? Hay dos que marcan la diferencia, que son muy conocidas y que incluso se iban a enfrentar en una guerra conocida como la guerra del Peloponeso. Correcto, Esparta y Atenas. Excelente, Esparta y Atenas. Entonces, Esparta está ligada al desarrollo del río Eurotas, Mientras que Atenas está asociada al río Céfizo. ¿Correcto? Así es. Por el norte de Grecia se encuentra un enemigo que al final va a derrotar a los griegos a ambos pues de Macedonia. Muchachos, es probable que usted haya encontrado esta palabra en su lectura, en su investigación, en su resumen, Polis. Confirma si has leído Grecia ya se ha encontrado la palabra Polis. Correcto, Grecia. Polis, correcto, hace referencia a la organización política de Grecia en sus orígenes. Las polis eran ciudades estado, correcto, Daniela, que se caracterizaban por ser independientes, por ser autónomos. Entonces, muchachos, yo te hago una pregunta. Si las polis eran ciudades independientes, te pregunto, ¿Grecia estaba unificada? Si las polis son ciudades independientes, te pregunto, ¿entonces Grecia estaba unificada? No, Grecia no estaba unificada. Recién Grecia va a formar un estado unificado cuando Macedonia los invada en la parte final de su historia. Primero, el famoso Filipo II y luego con su hijo, el famoso Alejandro III, que usted lo conoce con otro nombre, el famoso Alejandro Magno. ¿Correcto? El famoso Alejandro Magno. ¿Ya? Listo. Muy bien. Por el sur, tenemos pues la famosa isla de Creta. Una isla se define como una porción de tierra rodeada de agua. Por lo tanto, muchachos, ¿a qué se dedicaban los cretenses? ¿Cuál habrá sido su actividad económica? Principalmente, sí, podían hacer pesca. Sí, sí, podían hacer pesca. Pero su principal actividad económica era el comercio de tipo marítimo. ¿Ya? Su principal actividad económica era el comercio de tipo marítimo. ¿Ya? Podían aplicar el desarrollo de la pesca, sí, pero su principal actividad económica es el comercio, o fue en todo caso, el comercio de tipo marítimo. ¿Ya? Bueno, en todo caso, mi estimada Ariadna le puede consultar a su profe de lenguaje. Tengo entendido que la pescadería sería el lugar donde se venden pescados y la actividad económica sería la pesquería. no una pequeña observación, mi estimada Ariadna. Hasta tengo entendido yo, la pescadería sería pues el centro donde se vende pues pescado o asociado al pescado, ¿no? Y la actividad económica sería la pesquería. Entonces, hay una palabra muy importante, muchachos, que usted debe conocer, la talasocracia. Justamente, Kratos implica poder y Talos es mar. Entonces, la talasocracia es el gobierno marítimo. Uno de los primeros gobiernos marítimos, correcto, tienes en la sociedad de Creta. correcto, y la sociedad de Creta. Así, mi estimada Esther, hay una fuerte mitología en el mundo griego que ustedes saldrán, pues obviamente, en sus clases de literatura. Así es. Al este encontramos el mar Egeo. Ahora, es probable que usted en su lectura haya encontrado este nombre, Mediterráneo. Así, mi estimado Luis, en Creta se desarrolla la leyenda del Minotauro, pero obviamente no lo tocaremos en el curso de Historia debido a dos razones. Uno, el tiempo y dos, las perspectivas del curso. En una sola clase tengo que hacer yo la clase de Grecia y debo enfocarme en las guerras médicas y los pericles, que es lo más importante. ¿No? Pero es correcto que usted menciona que en Creta hay una leyenda conocida como el Minotauro. Lo verá usted en su clase de literatura griega. Ahora, muchachos, es probable que usted haya encontrado en su lectura la palabra Mediterráneo. Confirma, por favor. Ya, ahora escúcheme con atención. El Mediterráneo es muy extenso. El Mediterráneo rodea toda Europa y está compuesto por cuatro mares. Un mar a la derecha, que es el mar Egeo, y tres mares a la izquierda. En la izquierda tenemos el Jónico, ya, el Adriático y el Tirreno. Pero eso no nos interesa para la clase de hoy. Eso lo veremos la próxima semana que toca Roma. A nosotros nos importa hoy día solamente el Egeo. Y el este en punto cardinal es oriente. Por eso, cuando tú escuches mar Egeo es lo mismo que decir Mediterráneo Oriental. Ya, eso que te quede claro. Así lo vas a encontrar tú, mar Egeo o Mediterráneo Oriental. Ya, profe, ya voy captando. Bacán, bacán, bacán. Al oeste está el mar Jónico, como te lo había mencionado. Y para que usted entienda estas regiones que estoy colocando, Grecia continental, Grecia peninsular, Grecia insular, tenemos que hacer un análisis de este mapa que está acá. Ahí está. A ver, muchachos, confirma, por favor, si ya cargó, ya cargó el pequeño mapita que acabo de colocar. Perfecto. Ya, entonces, escúcheme, primero voy a hacer una descripción del mapa y luego contigo lo voy a analizar y vamos a usar esto para la clase del desarrollo histórico de Grecia. Ya, a ver, mire, dice en la teoría al lado izquierdo que al norte va Macedonia. Bueno, los límites de Grecia están acá con puntas rojas entrecortadas. Ahí está. Y si yo busco la parte norte, ahí está, mira, la figura, lo estoy enseñando con el puntero, Macedonia. Ahí está. Macedonia. Dice que al sur está Creta, punto cardinal sur, abajo. Ajá, abajo. Acá está, mira, Creta. Y te dije que Creta era una isla. Ahí está, porción de tierra rodeada de agua sin conexión con el continente. Esta parte del continente que se adentra en el mar, eso es la península de los Balcanes. Todo esto es la península de los Balcanes. Ahí está. Y es probable que usted haya encontrado estas palabras, península ática y península del Peloponeso. Lo que pasa es que los Balcanes se dividen en dos. Ahí está. Tú puedes ver la península ática en la parte derecha. Ahí está, península ática. Y puedes ver al lado izquierdo la península del Peloponeso. En la península ática va a estar la ciudad de Atenas y en el Peloponeso los Espartanos. A la derecha del Mar Mediterráneo ahí está todo lo celeste se entiende que es Mediterráneo a la derecha está el Egeo ahí está Mar Egeo o Mediterráneo Oriental. Ya a la izquierda bueno, no figura acá acá está el Mar Jónico. Esto que está acá es el Mar Jónico. Ahí está. Muchachos, entonces te pregunto lo que está a la izquierda en texto es lo mismo que está a la derecha en gráficos ¿sí o no? ¿sí o no? Correcto. Correcto. Ahora, profe, ¿a qué se refiere cuando usted dice Grecia peninsular? La Grecia peninsular es lo que te acabo de explicar. La zona de los Balcanes y la península ática del Peloponeso. Las penínsulas, pues. Ah. Profe, entonces, si la Grecia peninsular son las penínsulas, entonces Grecia insular son las islas. Claro. Como las islas cícladas. Como la isla de Creta. Mmm. Profe, ¿qué es la Grecia continental? Lo que está cerca al continente, pues. La zona del Epiro, la zona de Tesalia y la zona del Asia Menor. Esa es la Grecia continental. ¿Se entendió, muchachos, el tema de las regiones? No es complicado, ¿ah? Grecia insular, las islas, Ciclas y Creta. Grecia peninsular, las penínsulas, Peloponeso, yática. Y Grecia continental, el Asia Menor, Espíritus, y Salvia, que figuran ahí. Ahí están. ¿Estamos? Y ahora escúchame. El examen no te va a preguntar ya en qué península está Atenas. El examen no te va a preguntar en qué península está Esparta. No, 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 no. Lo que el examen va a hacer es pedirte inferencia. O sea, interpretar. Muchachos, si yo miro la leyenda que está acá, ¿ya? Voy a encontrar que esas zonas que están de un color distinto, ¿no? Hay un color medio naranja, hay un color medio amarillo, ¿no? Vienen a ser las zonas elevadas. Y te das cuenta que gran parte de Grecia está cubierta de ella. O sea, en otras palabras, Grecia está en un medio geográfico bastante montañoso. Muchachos, te pregunto, si Grecia está en una zona bastante montañosa, deduce, quiere decir que hay pocas o muchas tierras fértiles. Si estás en una zona montañosa, hay pocas tierras fértiles. Hay pocas tierras fértiles. Entonces, gracias a que los espartanos se desarrollaron cerca al río Eurotas, entonces los espartanos estaban en un valle y pudieron aprovechar las tierras fértiles que les daba esa región. Muchachos, si los espartanos aprovecharon las pocas tierras fértiles que había, entonces, ¿cuál fue su actividad económica principal? Si están en un valle, si aprovecharon las aguas del río Eurotas. La agricultura, correcto. Los espartanos eran básicamente agricultores. Efectivamente, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y los atenienses, ya que estaban cerca al mar Egeo, los atenienses que estaban cerca al mar Egeo, ¿a qué crees que se dedicaron principalmente los atenienses? al comercio de tipo, yo, el principal, el principal. Sí, hacían pesca, pero principalmente el comercio marítimo. Excelente, excelente. Ahora, muchachos, escúcheme con atención. Sí, José, podían hacer pesca, pero principalmente que fue la pregunta desarrollan el comercio marítimo. Ahora, muchachos, escúcheme. Si te preguntan en edad antigua, es probable que te pregunten por guerras. Entonces, te voy a enseñar un truco para que usted responda todas las preguntas de examen a misión de una guerra. Es más, ustedes pueden hacer mi explicación, va a responder todas las preguntas de examen a misión San Marcos de las guerras médicas. ¿Estás listo? Ahí te va. Lo voy a colocar en el chat. De toda guerra, lo primero que yo debo conocer son los rivales de la guerra. Lo segundo que debo conocer son las causas de la guerra. Y lo tercero que yo voy a saber son las consecuencias de la guerra. ¿Ya? Eso es lo que usted tiene que saber para el examen a misión. Los rivales de la guerra, las causas de la guerra y las consecuencias de la guerra. Si usted conoce las causas, automáticamente ya tiene las consecuencias. pero si usted no sabe ni quién es pelea, entonces va a estar perdido en cualquier pregunta. Todavía no le enseñé el truco, mi estimada Katie. Ahí recién va. Es solamente una aclaración nada más. Ahí le va. Muchachos, truquito, siempre te voy a mencionar en una guerra primero al vencedor. Siempre te voy a mencionar por estrategia primero al vencedor. Entonces, practiquemos. A ver, la próxima clase toca Roma. Roma pelea contra Cartago en las guerras púnicas. Entonces, en tu mente, automáticamente, muchachos, ¿quién ganó la guerra? La guerra la gana Roma. Excelente. Excelente. Entonces, deduces. Muchachos, el que gana la guerra entra en apogeo o entra en crisis. El que gana la guerra entra en apogeo o en crisis. En apogeo. Entonces, una consecuencia de las guerras púnicas, ¿por qué entra en crisis, mi estimado Joel? El que gana la guerra entra en apogeo. Crisis implica debilidad. Una consecuencia, entonces, de las guerras púnicas es el apogeo romano. Más bien, ¿quién entraría en crisis? ¿Quién entraría en decadencia? El que pierde. En este caso, Cartago. Su rival, el que pierde, pues en este caso, Cartago. Profe, pero estamos haciendo Grecia. Sí, pero estoy colocando un ejemplo para que me entiendas. Ah, ya, 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 ya. Gracias, profe. Entonces, escúcheme. Grecia va a ver cómo un enemigo venía desde Asia. A ese enemigo se le llamaron los persas. Entonces, los persas conquistaron el Asia Menor y luego se expandieron sobre Grecia. En el Asia Menor había colonias griegas como Mileto, por ejemplo. Entonces, una de las razones de la guerra entre griegos y persas fue el control del Asia Menor. Muchachos, mire el gráfico y dígame, por favor, dígame, por favor, si Persia va a invadir Grecia, tiene que pasar por quemar necesariamente. si Persia invade Grecia, necesariamente debe pasar por quemar. Por el Egeo. Entonces, otra causa de la guerra fue el control de las rutas comerciales del mar Egeo. Fue otra de las causas de la guerra. El control de las rutas comerciales del mar Egeo. Listo. Profe, una consulta. Si la guerra es con los persas, ¿por qué los griegos le llaman guerras médicas? Ah, bueno, muchachos, lo que pasa es que los griegos desconocían que los persas se habían liberado de los medos. Creían que llegaban los medos, por eso el odoto le llamó las guerras médicas. Pero la guerra es con los persas. Ya, listo. Muchachos, siguiente truquito. Si dos estados disputan algo, se entiende que el que gana se queda con ese algo, ¿sí o no? Muchachos, si dos estados disputan algo, se sobreentiene que el que gana se queda con ese algo, ¿sí o no? Entonces, escúchame, por favor, si en las guerras médicas pelean Grecia contra Persia, disculpa la ofensa, ¿quién gana la guerra? La ganan los griegos. La ganan los griegos. Jesús Alberto, les estoy diciendo, jóvenes, por favor, presten bastante atención. Les estoy indicando, muchachos, les estoy enseñando el truquito que les estoy mencionando por estrategia, primero el vencedor. Estoy diciendo, el primero que te mencione es el que gana la guerra. Pelean griegos contra persas, ganan los griegos, muchachos. Atención, por favor. Ahora, muchachos, entonces Grecia se entiende que se queda con el control del Asia Menor. Si Grecia le gana la guerra a Persia, se queda con el control del Asia Menor, ¿se entiende? Y también se queda con el control del Egeo, ¿sí o no? También se queda con el control del Egeo. O si quieres, puedes decirlo al revés. Como Persia pierde, Persia pierde el control del Asia Menor. Ya entendí, profe. Ahora, pero usted me ha dicho que Grecia es una suma de ciudades independientes, las famosas polis. ¿Cuál fue la ciudad que estaba más interesada en el comercio marítimo? ¿Esparta o Atenas? Atenas. Entonces, es Atenas la que pelea hasta el final. Atenas pelea hasta el final. Y es Atenas quien logra vencer a Persia al final. Entonces, te pregunto, ¿el apogeo que se va a lograr va a ser básicamente de Grecia o de Atenas? El apogeo va a ser básicamente de Atenas. Joel, le estoy explicando que Grecia no es una unidad política centralizada. Estoy explicando que Grecia es una suma de ciudades independientes, Joel. Donde la ciudad más importante se llama Atenas. Entonces, producto de las guerras médicas, Atenas alcanza su máximo apogeo. Y eso lo hace con su gobernante Pericles. Y a eso se le llama Silo de Pericles. Entonces, San Marcos preguntó ¿ya? Todo lo siguiente. ¿Listos, muchachos? Vas a responder las cuatro preguntas de examen de misión de guerras médicas. ¿Estás listo? Primera pregunta. San Marcos preguntó ¿Quiénes pelean en las guerras médicas? Disculpa la ofensa. ¿Quiénes pelean en las guerras médicas? Los griegos dirigidos por Atenas en contra de la expansión del imperio persa. Muchachos, ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Te estoy diciendo, escribe primero el vencedor para que recuerdes quién gana. media hora explicándote lo mismo y no me entiendes. Te estoy diciendo, acostúmbrate a colocar primero al vencedor. Ya, bueno, ya. Sí, en el examen puedes colocar a presa contra Grecia, no hay problema, pero para ejercicio acomódate lo que te vengo explicando por estrategia. Listo, ya, pelean los griegos dirigidos por Atenas en contra de Persia. Dos, ¿cuál fue la causa de la guerra? ¿Cuál fue la causa de la guerra? ¿Qué disputaban griegos y persas? El control del Asia menor y el control del Egeo. Correcto. El control del Asia menor y el control del Egeo. Excelente. Entonces, mira, San Marcos preguntó estos chistes. San Marcos preguntó, consecuencia más importante de las guerras médicas, la hegemonía de Atenas sobre las demás ciudades griegas. San Marcos preguntó, ¿cuándo ocurre el siglo de Pericles? Luego de las guerras médicas. La Pre preguntó, consecuencia de las guerras médicas, Pericles consolía la democracia que había sido creada por Clístenes, pues. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entendió las preguntas de examen San Marcos? Te he explicado todas las preguntas de examen a misión de San Marcos solamente con la ubicación geográfica, nada más. Y no te he mencionado ninguna batalla ni ningún personaje. No te he mencionado ninguna batalla ni ningún personaje. No es lo relevante para el examen a misión. Sin embargo, cuando pases el módulo intermedio, veremos Grecia en dos clases. Y ahí vamos a profundizar en los personajes de las guerras médicas y sus diferentes batallas. No se preocupe usted. Listo. Perfecto, José María. Es que bueno que hayan tenido mi estimado. Ahora, muchachos, escúcheme, por favor. Esparta ¿Era democrática o era aristocrática? Esparta ¿Era democrática o era aristocrática? Esparta era aristocrática. Eso quiere decir que las personas que gobernaban eran de la high light, de la ice cream, de la gente alcurnia, de la gente linaje. Entonces, se entiende que con el siglo de Pericles, Sebastián, democrática era Atenas. Esparta no. Ahora, muchachos, ¿le conviene a Esparta la expansión de la democracia ateniense? Te pregunto, ¿le conviene a Esparta la expansión de la democracia ateniense? Ahora ya entiendes por qué después del siglo de Pericles vienen las guerras del Peloponeso. Ahora ya entiendes por qué después del siglo de Pericles vienen las guerras del Peloponeso. Entonces, San Marcos preguntó una vez, solo una vez, ¿quiénes en Francia se enfrentan en las guerras del Peloponeso? A ver, muchachos, lúcete, ¿quiénes pelean en las guerras del Peloponeso? Esparta contra Atenas. Esparta contra Atenas. Espérese, mi estimado Nils, todavía no llegamos a ese punto. Espérese. Esparta contra Atenas. Estamos haciendo un desarrollo de toda la historia griega. Estoy resumiendo dos meses de clase de colegio en una clase de una obra. Ahora llegamos a las esculturas griegas. Esparta contra Atenas. Muchachos, ahora razona, por favor, conmigo. Si Esparta pelea contra Atenas, ¿entonces quién gana? Esparta contra Atenas. Gana Esparta. Muchachos, y si gana Esparta, entonces, luego de la guerra del Peloponeso, hay una hegemonía espartana. ¿Se entiende, verdad? Hay una hegemonía espartana. Entonces, por lógica, predomina la aristocracia. Si Esparta gana, entonces, como consecuencia de la guerra, predomina la aristocracia. Dicho al revés, si Atenas pierde, entonces la democracia se debilita. Mira, ya ves, hemos hecho guerras del Peloponeso solamente con la estrategia que te enseña nada más. Causa consecuencias la guerra del Peloponeso en dos patadas. Muchachos, luego una ciudad se revela ante Esparta, Tebas. Tebas pelea contra Esparta. Se llaman guerras tebanas. Muchachos, si Tebas pelea contra Esparta, disculpa, ¿quién gana? Gana Tebas. Entonces, como consecuencia, hay una breve hegemonía de Tebas. Pero te pregunto, muchachos, ¿tantas guerras, por lógica, fortalecen o debilitan a los griegos? Las debilitan. Entonces, un vecinito que estaba al norte, mira, mira el gráfico, ¿quién estaba al norte? ¿Quién estaba al norte? Macedonia aprovecha el debilitamiento griego y los conquista. Por lo tanto, se entiende que Macedonia vence a Tebas. Macedonia aprovechando la debilidad griega somete a Tebas. El rey Filipo II de Macedonia quiso conquistar Persia, pero no pudo hacerlo porque murió. Eso lo hizo su hijo, Alejandro III, que usted lo conoce con el nombre Alejandro Magno. Alejandro Magno funda el imperio macedónico y él conquista Persia. Y de esa manera mezcla los valores culturales del mundo occidental con el mundo oriental. A eso se llama elenismo. Luego Alejandro muere, su imperio es fragmentado y será conquistado por Roma, que es el tema de la próxima clase. ¿Qué tal, muchachos? Su CIPER, ARCHI, PLUS, MEGA, RESUMEN DE GRECIA. Ya. Ahora, escúchame, por favor. Qué bueno que le parece fácil, José María. Gracias. Eso quiere decir que soy buen profesor, entonces. Ya, ahora escúchame, muchachos. Si me puedes dar unos minutos, por favor, para terminar la idea. ¿Me puedes conocer unos minutos para terminar la idea? Mire por acá, por favor. Mire por acá. Cuando yo a usted le dije que busque acerca del desarrollo histórico de Grecia, me refería a las etapas de su historia. Grecia presenta dos etapas, la fase EGEA y la fase griega. Pero de la fase EGEA hay cero preguntas de examen a misión. Sí, Ariadna, no se preocupe, no se preocupe, la voy a explicar otra vez, no hay problema. Escuchen, Mariana, miren. De la fase EGEA hay cero preguntas de examen a misión. En la fase griega hay trece preguntas de examen a misión. De Mesopotamia hay cinco preguntas. De Egipto ocho. Es por esa razón correcta que vamos a hacer Grecia porque Grecia viene muchísimo más que Mesopotamia y Egipto. Ya usted en el nivel intermedio va a ver Mesopotamia y Egipto. Aquí nos centramos en Grecia que también lo tomará otra vez en el siguiente módulo pero a un nivel superior. Entonces, miren muchachos, este pequeño cuadrito que le he elaborado a ustedes. Confirma, por favor, si se ve este cuadrito que les he mostrado un resumen de todo lo que he conversado. Listo. Entonces, muchachos, escúcheme. Grecia en su etapa histórica presenta cuatro periodos. El oscuro, el arcaico, el clásico y el elenístico y el elenístico. Para examen a misión, el oscuro vino solamente una vez. El elenístico vino solamente una vez. arcaico hasta el 2015. Nunca lo preguntaron. Y doce preguntas de Grecia clásica. Muchachos, entonces, si oscuro preguntaron una vez, el elenístico una vez, arcaico cero veces y clásico doce veces, pregunta qué es lo que todo profesor tiene que explicar. Por lógica. Pues la Grecia clásica. Y en la Grecia clásica alcanza su apogeo las principales metrópolis. Ahí está. Esparta y Atenas. San Marcos preguntó cómo se llaman a las polis que fundan colonias. Ahí está. Metrópolis. Pregunta examen a misión. Hoy te he explicado lo más importante en las guerras médicas. Ahí está. Guerras médicas pelea Grecia contra Persia. Como consecuencia del triunfo griego que se vive el máximo apogeo a Atenas. ¿Cómo se llama eso? Siglo de Pericles. Esto que origina una rivalidad entre Esparta y Atenas. ¿Cómo se llama eso? La guerra del Peloponeso. Cuando Esparta le gana a Atenas, los espartanos alcanzan su apogeo. Eso origina una rivalidad con Tebas. Ahí está. Guerra Estebanas. Tebas le gana Esparta y esto agudiza la crisis griega que es aprovechada por Macedonia que invade con Filipo II. Ahí está en la batalla de Queronea. Pero luego Alejandro conquista Persia en las batallas de Isos, Granico y Arbelas originando una mezcla cultural entre Oriente y Occidente. A eso se llama helenismo. Por eso el periodo se llama helenístico. Luego Alejandro muere, su imperio se divide y será conquistado por Roma. Ahí está mi estimada que me pedías que te repita la parte final de Macedonia. Ahí está mi estimada. Todo lo que hemos conversado está en este super cuadrito que hemos colocado. ¿Qué tal, muchachos? ¿Está potente el cuadro o no? ¿Está Pavo en el cuadro o no, muchachitos? Todo lo que hemos explicado está ahí. Ahora, escúcheme. El 2016 San Marcos preguntó por la Grecia arcaica. El 2018 San Marcos preguntó por el periodo helenístico. El hecho que Grecia clásica venga más no significa que no pueda venir otros periodos. Así que, por si acaso, te he colocado lo más importante la Grecia oscura, la invasión de los Dorios y la formación de las polis. Pregunta examen a misión. En la Grecia arcaica, la fundación de colonias por parte de Atenas en el Mediterráneo. Examen a misión. Y acá lo que hemos explicado. Pero, muchachos, espérese. ¿Usted cree que solamente eso tengo para usted nada más? No, pequeño saltamonte. Espérate, mira lo que voy a mostrarte. Mire, muchachos, te dije que te centres tu resumen en las guerras médicas. Los rivales de las guerras médicas, las principales polis griegas dirigidas por Atenas en contra del Imperio Persa. Yala. Causas de la guerra, la rivalidad por el control de las rutas comerciales del Egeo. Yala. El expansionismo del Imperio Persa por el Hace Menor. Yala. Ya en el nivel intermedio te explicaré lo que es la rebelión de Mileto, cuando explique el desarrollo de la guerra, que eran tres fases. La fase Darío, Primera Guerra Médica, lo destaca la batalla de Maratón. La fase Jerjes, Segunda Guerra Médica, lo destaca a Termópilas, película 300. Y la Tercera Guerra Médica, Faserta Jerjes, donde ganan los griegos en el combate Chipre o Grimedonde. Pero lo que nos importa a nosotros es esto, consecuencia de la guerra, Atenas controla el Egeo, que es el Mediterráneo Oriental. Atenas alcanza su apogeo, el siglo de Pericles. Se consolida la democracia con Pericles, que le había creado Clístenes. Y para Persia, pierde el Hace Menor porque entra en decadencia. Muchachos, tú dirás, lo que está en esta PPT se ha explicado, no muchachos, con el análisis de la ubicación geográfica. Ahí está, ahí está. Muchachos, pero hay que ser sinceros, Grecia se trabaja en un bimestre en el colegio, en ocho clases. Yo he tratado de hacer un mega archi plus super hiper resumen y me ha faltado tiempo para el tema del siglo de Pericles. Entonces, por favor, quiero que me revises el material que estoy colocándote. Yo solo te he mencionado que el siglo de Pericles es el máximo apogeo. Nada más. Pero, justamente, Nils, escúchame, muchachos, vamos a explicarle mediante los gráficos lo más importante del siglo de Pericles. ¿Ya? Mire acá, Pericles ha venido a la misión seis veces. Entonces, durante el siglo de Pericles se alcanza el máximo apogeo de Atenas. Gracias al control económico del Mediterráneo. Eso fue pregunta de examen a misión San Marcos. ¿Por qué Pericles alcanza el máximo apogeo por el control del Egeo? Gracias al triunfo en las guerras médicas. Pericles fundó colonias que eran llamadas cleroquías, favoreciendo a la clase pobre. Ya sabemos que él consolidó la democracia que había creado Clístenes. Y se desarrollan las artes, las ciencias y las letras. Entonces, por favor, muchachos, usted, si bien es cierto, le he pedido que suba su nota en los exámenes diarios, se supone que apuntamos al examen de admisión. No me pregunte algo solamente para responder al examen diario. Por favor, ya tenemos que ver todo el panorama, no solamente la pregunta de tu examen. Ahora, escúcheme. En las artes, en las artes desarrollamos la arquitectura y la escultura. El templo más famoso de Grecia se llama el Partenón. que fue esculpido por el más bravo de todos, que es Fidias. Entonces, gracias al mundo virtual, ahora yo puedo mostrarte imágenes que no podría hacer en una clase física presencial en Pizarra. Entonces, mire por acá, por favor, ya sabemos que Pericles hace Atenas una potencia marítima, establece la mistoforia, que es la remuneración a los cargos públicos, con eso, consolidar la democracia, y hacemos que las Pericles serán colonias para pobres, él mandó hacer el Partenón, máximo templo griego, el examen de misión preguntó por las columnas del Erectellón, las Cariátides, que fue pregúntese en San Marcos, y la parte alta de la ciudad, la llamada Acrópolis, tiene tres templos, el templo del Partenón ya mencionado, el Erectellón mencionado, y el templo Atenea, Nike o de la Victoria. Entonces, mire, por favor, lo que he traído para usted. Mire, muchachos, dime, por favor, qué estás viendo ahí. Esto fue pregunta, examen de misión. Lo ves en la clase de literatura también, qué estás viendo ahí. El teatro griego, el Panteón corresponde a Roma, José María. Estás viendo ahí el teatro griego, el teatro griego. Mira las gradas. No, Gracie, el Pártanón es un templo. El Pártanón es un templo, Gracie. Lo que está viendo usted ahí es el teatro griego. Mire las gradas, mire adelante el escenario, es el teatro griego. Ahora sí, el agua al aire a la plaza pública, Luis Anthony. Ahora sí, muchachos, miren qué están viendo ahí. Ahora sí, ahora recién, ¿qué estás viendo ahí? Ahora estás viendo el Pártanón, correcto, recién estás viendo el Pártanón, excelente, que fue pregunta de examen a misión San Marcos. Ahora, muchachos, escúcheme con atención. ¿Puedes ver la parte superior triangular? La parte superior se llama frontis. Dime, ¿puedes notar que esa parte superior triangular está esculpida? ¿Lo puedes ver? Mira. Esa parte superior triangular está esculpida, ¿lo puedes ver? Y eso lo hizo el mejor escultor griego, que se llamó Fidias. Él diseña el frontis del Pártanón. Entonces, mira por acá, en la escultura griega destaca Fidias, cuya máxima obra es el Zeus Olímpico. Tal vez la obra más famosa de los griegos sea el Discóvolo. Justamente Nils me estaba preguntando por las esculturas griegas. Ahí está el muchacho, el hombre lanzando el disco que le corresponde a Mirón. Y San Marcos se pasó abusivo con Polícleto. Polícleto es el principal rival de Fidias, cuya máxima obra se llama el Doríforo. Y para que se entienda mejor, te he elaborado esto, mira, ahí está el famoso Zeus Olímpico. Ahí está el famoso Doríforo. Y ahí está correcto el Discóvolo. Justamente, mi estimado Luis, como puede ver, la imagen al lado izquierdo es un dibujo, ya que el Zeus Olímpico desapareció tras un terremoto no se ha encontrado en Grecia. Por eso, no hay una imagen fotográfica, sino solamente un dibujo. Miren, muchachos, ¿puedes notar en la obra del Discóvolo los músculos del atleta? ¿Puedes notar sus venas, su pantorrilla, sus costillas, su abdomen, sus pectorales? Es porque los griegos establecían el marcado realismo en su escultura. Así es. Mientras que en la obra del Doríforo tienes la simetría y la proporción como principal característica. Eso es conocido como el canon de Polícleto. Pregunta, examen a misión. Nils, con eso respondo a su pregunta, mi estimado. Los más grandes escultores, Fidias, Polícleto y Mirón. Las principales esculturas, el Zeus Olímpico, el Discóvolo y lo que vimos antes, los frisos del Partenón, ¿sí? Listo. Bueno, muchachos, ¿qué tal su clasecita de Grecia, jóvenes? ¿Qué tal su clasecita de Grecia? Listo. La próxima clase haremos Roma, jóvenes. Entonces, la meta hoy día subir el 14,9 y la próxima clase hacemos Roma. Pero Roma es muy extenso, más que Grecia incluso y lo haremos en dos clases. Excelente, Yanira. La próxima clase solamente quiero que me trabajes Roma, República. ¿Ya? Entonces, voy a poner en el chat ya la próxima clase. Próxima clase Roma. Igualito, su ubicación, su desarrollo, sus aportes y te centras en Roma, República. En Roma, República te centras en sus características, sobre todo políticas. ¿Ya? Ahí vas a encontrar lo que son las estructuras de gobierno, el Senado, las asambleas, los magistrados, sobre todo magistrados, que fue pregunta examen a misión. ¿Ya? Centrate en la parte social, en la lucha Patricio Plebeya, en el derecho romano, las principales leyes y sobre todo las guerras púnicas. Al menos hasta ahí, muchachos. Ya yo explico crisis de la república, que es bastante. ¿Ya? Tú céntrate en las características de la república romana, y en las guerras púnicas. ¿Sí? Esa es tu tarea para la próxima semana. Chao, muchachos. Gracias por su atención.